...no alcanzó para ganar. Mucha gente se acercó hasta el viaducto para ver al Milrayitas frente a Arsenal. Fue la victoria más trabajada de estas primeras fechas. 1 a 0 frente al conjunto de Zalandí. El equipo Milrayitas, luego de este centro que va a venir, cuando le cometían el FAU al Gaby Kayafa, va a aparecer la cabeza rubia de Gabriel Nasta y va a poner el 1 a 0. Allí vamos a ver entonces, el centro al área y la aparición de Gabriel Nasta, por atrás de todos, junto al segundo palo, para meter la testa y marcar el único gol en la tarde de Zalandí. Triunfo de los Andes, quizás inmerecido, porque Arsenal hizo méritos para el empate, pero en esa tarde comenzaba a aparecer en el arco de los Andes quien iba a ser una pieza fundamental en esta campaña, el cordobés arquero Darío Alberto Sala. Que se cansó de sacar pelotas en el arco en el que Gabriel Nasta convirtió el gol del 1 a 0 para los Andes, una tarde bárbara del cordobés.